Dios los cría y se juntaron, sonoros y tumbadores Fiesta para bailadores Grabar a tumbadores, yo nunca olvido mi son, soy sonero La rumba es mi corazón, mi padre fue bongocero Y en mi barrio callejero, cante a sonar de un tango A mi me llaman el Conde Negro A mi me llaman sonero Te lo digo yo, pero mi vida es un festival Y cantando quien me quita los honores De pregonar y de tambores Para cantar entre los mejores Tengo un toque natural Ay, que viva Dios de los bailadores Pero que suenen, que suenen ya los tambores Soneros de bailadores Soneros de bailadores Pero que rico, que rico bailando Soneros de bailadores Ahora si caballero que se juntaron los mejores Soneros de bailadores La gira pide gritos Que tocan los tambores Soneros de bailadores Pero tambor, 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 tambor Que me llaman a mi Soneros de bailadores Oye, lo cantando de foc Soneros de bailadores Yo no quiero que esta rumba se detenga Si así se pongan mejores Soneros de bailadores Abierta para romper los pedidos ¡Ana! Choderos de bailadores Choderos de bailadores Que suenen ya los tambores Que suenen ya los tambores ¡Ana! Y con ustedes ¡Your money! ¡Ana! Y con ustedes Choderos de bailadores 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 Caballeros en La Rumba, todo lo menos Sonidos de Bailadores Mira, 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 mira Sonidos de Bailadores Oye la nena pide a grito los tambores Sonidos de Bailadores No se ponen calientes, que rico es rico te pone Sonidos de Bailadores Despide tambor rapiga tambor, se pide tambor Sonidos de Bailadores Que no me pare la rumba, que no me pare los tambores Sonidos de Bailadores Todo el mundo está gozando los solderos de bailadores Toda rica va a gozar los solderos de bailadores Gracias